Bueno, seguimos, seguimos desde el Congreso, estamos platicando, estamos escuchando a dos senadoras a propósito de los 60 años, pues del voto de la mujer en México, estamos escuchando a la senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, a la senadora, pues del PAN, por supuesto, del PRI, la senadora Diva Gastel, un presidente de la Comisión para la Igualdad de Género, y nos quedamos antes de la pausa, Jania, senadoras, con el tema de, pues, pues ahora sí, como que se ha ganado, que han ganado las mujeres, no solo en la parte legislativa, sino en la sociedad en general, ¿cómo están ahorita? ¿Cómo lo evalúan? ¿Quién quiere? Yo creo que el balance es bueno, no podemos seguir en el muro de las lamentaciones, ¿qué mal me ha ido? ¿Todo está mal? Nadie me quiere, todos me maltratan. A ver, yo nomás le voy unas poquitas. La ley de acceso a una vida libre de violencia, que es un ícono en el continente, que marcó un paso para alcanzar, la tipificación del feminicidio. Los primeros presupuestos de género, con perspectiva de género, los generamos en el Congreso, y el primero visible fue más o menos en el 57, pero ya el etiquetado en el 59, las cuotas de género. Sí. O sea, en la laboral un poco nos falta el tema de trabajo doméstico, pero sí ha habido avances, ha habido avances que hoy se reconoce que el tema de las mujeres no es optativo, no es si quieren, eso va que va, no lo pueden parar, porque han querido esconder por mucho tiempo la verdadera problemática que tenemos las mujeres. A ver, los números que tenemos. Primer lugar en cáncer de mama y cervicuterina. ¿Cómo puede ser? Si la polio y el sarampión y el dengue y el cólera lo pudieron abatir en dos minutos. Yo creo que un problema como esto, con una campaña bien agresiva, nosotros podemos avanzar. El tema de querer decir que desde que la mujer se salió de la casa, esto se echó a perder, tiene que ver con la conciliación trabajo-familia y tiene que ver con una corresponsabilidad de la otra parte. Ellos no paren, pero nosotros no parimos sin ellos. Claro. Ahí hay una corresponsabilidad y hay grandes avances en poder visibilizar el tema. El tema estuvo escondido, se hablaba de mujeres solamente para quejarse, pero no para defender y luchar. El tema de presupuestos es un avance sustantivo, importante, que pinta ya en la fecha más de 100 programas. Muy poquitos, es cierto. Es el 1.7 más o menos del presupuesto federal, muy poquito. Pero son miles de millones de pesos ya pensados para las mujeres y dirigidos. O sea, nos quisieron etiquetar todo lo que se hacía. Ah, es una mujer. Y las becas. No. Aún las carreteras y los edificios tienen que estar pensados también para nosotras. Sí. Pero este mundo de hombres, un día yo nos preguntaba por qué el matriarcado se acabó. Seguiremos pensando en esto de la mujer palmetate y el petate, y claro, en los hijos, o ya hemos avanzado un poquito más. Sí, yo coincido con Dívan que hemos avanzado, y ella ya, para no repetir el recuento de lo que ha hecho, yo quisiera decir los pendientes, también en estos temas muy concretos de la vida cotidiana de las mujeres. Y sí sirve que haya mujeres legisladoras, porque nosotros sabemos lo que significa tener que dejar a un hijo de cuatro meses en la guardería si uno quiere seguir trabajando, y lo que duele, y lo que pesa, y todo lo que uno siente. Entonces, es importante por eso que haya legisladoras que sean empáticas y que conozcan la problemática de las mujeres. En efecto, un gran pendiente es el tema de la conciliación vida familiar, vida laboral. En México y en el mundo, una de las cosas que la comisión, que yo aprecio, la de organismos internacionales, está comenzando a promover con nuestros diplomáticos, específicamente con nuestra misión en las Naciones Unidas, es la promoción de una convención internacional de conciliación vida laboral, vida familiar, para que ninguna mujer en el mundo tenga que decidir entre tener hijos y trabajar, y su desarrollo profesional. Porque eso es a lo que nos enfrentamos hoy día. Muchas mujeres. O tienes hijos, o trabajas, o los dejas con alguien más, y cargas por una serie de culpas tremendas. Entonces, eso tenemos que avanzar. De cualquier forma, Senadora Rojas, una vez que ya la mujer trabaja, no me dejarán mentir, los sueldos tampoco son parejos. Así es. Pero siempre es un poquito, o un muchito más abajo que el de un caballero. Ese es el asunto de la cultura, y las leyes sirven para eso, para ir generando cambios culturales y sociales en un país. Entonces, en efecto, tenemos que entrarle al tema de la igualdad en salarios. Otro tema en el que tenemos que avanzar en este sentido es las escuelas de tiempo completo, que podamos tener una cobertura en todo el país de escuelas que salgan a las 5 de la tarde, en donde los niños puedan hacer la tarea, comer bien, en fin, y uno pueda, pues más o menos, completar su jornada laboral. Y otro tema también pendiente es el tema de la violencia, ¿no? Sin duda. La violencia que seguimos viviendo en la mayor parte de… es un tema también muy enraizado en nuestra cultura, que tenemos que avanzar, que ahí tienen mucho que hacer, sobre todo los gobiernos locales, de implementación de política pública, de prevención, de persecución y los poderes judiciales a nivel local. Eso es muy, muy, muy importante. Y lo último que diría como un gran reto pendiente es el de oportunidades, ¿no? Sí hemos avanzado, pero sigue habiendo más mujeres, perdón, más hombres que acceden a educación que mujeres, desde los niveles básicos, y que al final del día, pues hay un desequilibrio, ¿no? Desde que son chiquitos, en quiénes pueden ir a la escuela y quiénes no. Esas oportunidades de educación, de empleo, de salud, en eso tenemos también que seguir avanzando. Nos quedan pocos minutos, senadoras. ¿Qué vamos a ver de aquí, entonces, hasta el 17 de octubre, a manera de celebración de festejos? Es una serie de actividades que dibuja todo lo que hicieron nuestras madres de esta lucha, porque nosotros no venimos a descubrir el hilo negro. Nos toca una etapa de transición muy importante, donde ya hay un reconocimiento, donde los órganos internacionales, Naciones Unidas, han mandatado, y México va a ser evaluado en el 2015. Hay que revisar qué pasó con todos estos objetivos que tenemos. Entonces, son una serie de actividades culturales, de remembranza, pero sobre todo, como en nuestra tarea legislativa, nosotros traemos una agenda legislativa que queremos presentar en el mes de septiembre, y muy probablemente estemos aprobándola, que es la gran aspiración. Porque, ¿de qué serviría una celebración de 60 años si no hay resultados, como tú lo dijiste, Gana? ¿De qué le sirve a la mujer que no entiende todo el rollo de proceso legislativo, pero sí sabe que es víctima de violencia, sí sabe que sus hijos no tienen para comer, sí sabe una serie de problemas que el día a día lo tiene? Bueno, esa mujer en nosotras tiene toda esta defensa que va a desembocar en que más mujeres lleguen a la toma de decisión y de dirección. Y algo más que quiero decir, la presencia de las mujeres sí debe garantizar conciencia de género, porque de repente se retraen diciendo, no, 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 el tema de mujeres, sí, sí, cansa, pero eso no sirve a todas. Quien quiera argumentar que no llega vía esta lucha, es muy difícil. Hay quien dice, no, yo por las cotas no llego, pero ha sido una lucha que ha estado en la mesa y que hoy podemos ver resultados como la presencia de la senadora que es un ejemplo en la Cámara joven, preparada, comprometida y de muchas compañeras más nuestras que demuestran que han venido a esta Cámara para el desarrollo del país, pero también para traer a la mesa la problemática más importante que es de las niñas, niños y mujeres mexicanas. Nos vuelve a pasar, como en otros programas ya, los temas no se agotan, los temas tienen una infinidad de aristas, pero podríamos concluir para sus pares, los que nos están oyendo, legisladores también, a nivel federal y a nivel local, y para la sociedad, que estas condiciones no son luchar en contra de alguien, en contra del hombre, sino es ir de la mano, ambos, hombres y mujeres, en el trabajo a favor de una sociedad, de una sociedad equitativa, una sociedad tolerante, podríamos entender que ese es el trabajo que hace esta comisión, senadora. Sí, por supuesto, yo quisiera cerrar pues haciendo un llamado a reforzar la lucha, a seguir trabajando, y el mensaje es claro, tanto para nuestros colegas, compañeros y compañeras, como para las mujeres que nos escuchan o que nos van a ver en este programa, que nos ven en este programa, pues de que es un trabajo que no tiene fin, pero que al final del día va a redundar en beneficios para todos, y sobre todo que estén muy al pendiente de lo que hacemos nosotros. Es muy importante que los ciudadanos cada vez se involucren más, a 60 años del voto de las mujeres, no nos conformemos con ir a depositar cada tres años, o cada seis años, en el caso del presidente, una boleta en la urna, sino que tenemos que evolucionar, tenemos que ser participativos, tenemos que estar pendientes de qué hacemos nosotros, y exigirnos que rindamos cuentas. Solamente así vamos a poder tener verdaderamente servidores públicos que seamos más honestos, que demos resultados a través de la participación y la exigencia de la gente. Senadora Castellón, brevemente, de salida. No, pues muy contenta, qué bueno que están aquí, qué bueno que el canal del Congreso y todo esto se puede, puede llegar a las familias mexicanas, y bueno, luchar por las mujeres no es un tema de moda, es una forma de vida, y esta forma de vida, que la hemos adoptado, hemos entendido que pareciera que no nos deja mucho, pero al final del día nos va a dejar la armonización de esta sociedad. Si los hombres y las mujeres nos llevamos en paz, ese podrá ser el México en paz, incluyente. De lo contrario, cualquier esfuerzo que se haga aislado, sin nosotras, no se avanza. Parece sencillo. Sin las mujeres, la democracia no es. Con eso nos quedamos, no es una moda. Muchas gracias a ustedes. No es un berrinche, es un derecho. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, sin duda, insisto, vamos a seguir platicando del tema. Gracias a las dos, senadora Castellón, gracias. Gracias, senadora Rojas. Gracias a ustedes por acompañarnos, vamos a mandar ahora a las cámaras y micrófonos, si te parece, Manuel, a la Cámara de Diputados, con nuestro compañero Rafael Cardona. Gracias. En el Senado de la República, aprobamos las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que agiliza los tiempos de respuesta de las instituciones para garantizar la integridad física y mental de todas las mujeres. En el Senado, continuamos trabajando para asegurar el respeto a todos y cada uno de los derechos de las mexicanas. Así, mano con mano, movemos juntos a México. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura.